¡Suscríbete al canal! Sueños de niñes, competir alguna vez por el colegio que quiero y esforzarme por el cerón. En casa no me apoyaban, a veces me repudiaban y nunca dejó de soñar una carrera a disfrutar. Sueños de niñes, carreras del barrio, dale diablo, que con la hinchada ya ganamos. Sueños de niñes, carreras del barrio, dale diablo, que con la hinchada ya ganamos. Sueños de niñes, carreras del barrio, dale diablo, dale diablo, dale diablo, dale diablo, que con la hinchada ya ganamos. Sueños de niñes, carreras del barrio, dale diablo, que con la hinchada ya ganamos. Sueños de niñes, carreras del barrio, dale diablo, que con la hinchada ya ganamos. Sueños de niñes, carreras del barrio, dale diablo, que con la hinchada ya ganamos. Sueños de niñes convertir alguna vez con mucha valentía Y me llena la galería Tan solo una ilusión el destino doblego Y los sueños de un niño que en campeón se convirtió Piques de niñes, carreras del barrio Viste diablo que con su hinchada ya ganamos Piques de niñes, carreras del barrio Viste diablo que con su hinchada ya ganamos Sueños de niñes, carreras del barrio Sueños de niñes, carreras del barrio Sueños de niñes, carreras del barrio Sueños de niñes, carreras del barrio